Su nombre es Ricardo Alcibar Morán y es nacido en Chone, pero habita en un lugar junto a la vía en Hama. Este le ha convertido en su hogar y le llama rescate de la cultura jamacuaque, mi selva. Es fiel seguidor de esta y otras culturas asentadas en el perfil costero. Aquí se inspira para crear hermosas esculturas como la de aquel colibrí que le da nombre al lugar inaugurado en agosto pasado en la extensión en Chone. Pero su trabajo no solo se centra en ello, basta con un breve recorrido por este lugar que más parece un museo para reconocer el trabajo que él realiza. El sueño de Chone con Marco es crear una aldea guangala, pero esta aldea guangala es cada cosa que va a haber desde la puerta hasta el final es una obra de arte. Empezando con una escultura, la primera que quiero hacer ahí en Medales es un jaguar de 8 metros de altura por 16 de largo en fibra de vidrio. Que las personas se pueden subir internamente al lomo, al lomo del jaguar, para la foto y todo eso. La historia de Ricardo se centra en los conocimientos que él ha acumulado desde niño, pues su pasión por conocer cómo y de qué manera vivían nuestros ancestros le ha llevado a crear hermosas esculturas en madera, metal e incluso en las piedras que rodean su habitación. Él cree que todos tenemos una forma distinta de concebir la historia. Sin embargo, hay muchas que coinciden y de allí su amistad con el rector de la Ulián, el doctor Marcos Zambrano, con quien tiene planeado trabajar juntos para hacer conocer la historia de las culturas que habitaron en el manaví del ayer. Es un hombre que tiene mucha cultura arqueológica y sobre todo es un artista que podemos hacer algunas réplicas para entender nuestros antepasados, comprender nuestra realidad y proyectarnos al futuro. Otra de las obras que realizará la administración actual de la Ulián será en Manta y se denominará Plaza Cultural, en la que también Ricardo formará parte de la creación del lugar, que además de ser parqueadero, contará parte de la historia de nuestra ciudad puerto, como un adelanto de la celebración del centenario de su creación. Ricardo también trabaja en la tierra donde crea hermosas obras de arte, con productos extraídos del entorno y que buscan crear conciencia ambiental. Y sueña que uno de aquellos niños a los que les cuenta la historia hereden su pasión por esta, por la creación de la humanidad.